que se está presentando justamente en estos momentos, y es que un grupo de presuntos antorchistas invadieron varios terrenos ubicados en la colonia Villa Albertina. Esto se ubica al sur de la ciudad, cerca de Balcones del Sur. Y es que vecinos reportaron que varias personas llegaron con casas de campañas y otros empezaron a construir casas de teja. Se trataría de miembros de Antorcha Campesina, quienes al ver estos terrenos abandonados, ingresaron para sentarse. Y es que los vecinos ahorita están pidiendo la intervención de las autoridades para que no permitan que se apropien de estos terrenos que tienen dueño, y obviamente que acudan también los propietarios para evitar que se los quiten de esta manera. Y es que de verdad, así es como operan los antorchos campesinos.